Una plegaria al viento Rezó tu nombre Y un sollozo de luz en tus ojos vi Me entregaste tu amor en el verano Y hoy reencuentro la dicha solo por ti Una furia de sol atrapó tu pelo La frescura del mar se quedó en tu piel La belleza silvestre de tu mirada Cautiva mi romance por tiello miel Veo crecer la noche En el silencio de tus pasos al llegar Y se marchita el tiempo del ayer Cubriendo de llanto nuestras vidas Luna de amor silvestre Siento la dicha de tu amor al despertar Y en la res solana de tu andar Quiera mi esperanza un nuevo día Esperando el milagro de tu sonrisa Piel como peregrino frente al altar Imagina entre sueños tender mi mano Y encontrarte de pronto queriendo amar Un momento bastó para que encendieras El fuego que alimenta mi corazón Como la flor que alegra la primavera Así llegaste tú a compartir mi amor Veo crecer la noche En el silencio de tus pasos al llegar Y se marchita el tiempo del ayer Cubriendo de llanto nuestras vidas Amor Chau Chau